¡Yopa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de 7 Days to Ride. Si recordáis, en el último episodio descubrimos una casa bastante guay para convertirla en nuestro refugio. Tenemos que limpiarla, una casa grande significará que habrá un montón de zombies, un montón de peligros y habrá que limpiarla toda entera de zombies antes de empezar a reforzarla, a poner suficientes puertas, ventanas, refuerzos, todo lo que haga falta para que lo podamos convertir en un verdadero búnker. Esta casa tiene buena pinta, igual es un poco grande, pero tiene buena pinta. Tiene dos plantas, lo que pasa es que yo no sé si tendrá por aquí para subir y eso ya me mosquea un poco. Porque... si los zombies se nos pueden subir por otro lado... no, vale, parece que es una terracita, perfecto. Si es una terracita, guay, tiene sótano además, eh. Ojo. Uy, esta casa me está gustando. Esta casa la vamos a limpiar y nos vamos a hacer aquí un fuerte, eh. Tiene muchas... tiene como demasiadas puertas entradas, ¿no? Vale, este estará aquí reforzado. A ver qué hay por aquí. El garaje... vale. Bueno, si rompemos algo me imagino que luego lo podréis reponer, ¿no? Estamos sentado por la puerta de la mitad y vale. Puerta bloqueada... Puerta bloqueada... vale. Quiero que si reventamos esta puerta... a ver... 300... ¿Cuánto tiene esta? La que se llama floja, ¿no? A ver, son dos iguales. Vamos a reventar esta. Ya está dando el zombie. Espera, 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 que aquí hay gente. ¡No, no, no! Pero... La tenía cargada ya. Bueno, le he dado, eh. ¡Asómate, asómate! Pensaba que la tenía que cargar el primero. ¡Asomarse, asomarse! Pues que bien tres, ¿eh? ¿Es uno? ¡Qué mierda de arma! ¡Para mañana esto, eh! Hay flechazo en el pecho. ¡Vama! ¡Vama, loto! ¡Vale, lombro! ¡Yo te nombro, caballero! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos atrás! Espera, que estamos un poco mal de vida. ¡Carga, carga! ¡Hola, guapa! Mira, dile, dile, di, di cucu a la cámara. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Dile ahora a la cámara! ¡Me reviento! Vamos a arriesgar un poco. Vamos a arriesgar un poco para limpiar esto. Ya veremos a ver cómo... A ver, la chimenea podría cocinar. ¿O qué? No, no parece. Es solo a trezo. Menudas ratas. Vale. Oye, pues esto... Yo creo que los trezomis que había... ¡Como me he liado ahí a golpes! Como me he liado a golpes con la puerta. ¡Eh, eh, eh! ¡Pega el cerdo este! ¡Pues si no tienes piernas! Guau, ya me he dejado una herida, tío. Ya me he dejado una herida. Me cago en todo lo que se me diga. La mierda este... El tullido este me ha dejado... Ya ha hecho polvo. ¡Venga, hombre! Lo que no me han hecho los otros me va a hacer tullido. Pilla las flechas. Pilla las flechas. ¡Recoge las flechas! Esta casa mola. Está reforzada las paredes. Yo creo. Vale. Ha registrado bien que no haya ningún zombie por ahí que nos... Que nos quede. Mira, una olla, no sé qué. A lo mejor hacemos otro cofre aquí. Vamos a ir al piso de arriba ahora. Eh, tiene sótano. ¡No, no, no! ¡Venga, cinco años después! ¡Dos mil años! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No sé dónde estoy! ¡Qué mierda! Es que el trabuco este es malísimo, tío. ¡Y hay más gente, eh! ¡Estoy a 17! Dios, tengo que curarme. ¡No, no, no! ¡Estoy a 8! ¡Estoy a 8! Por lo mejor largo que el trabuco, eh. ¡Chazo totalmente! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué manera de morir, eh! Aparecer en mi cama. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ya que aparecemos en la cama... Es verdad, el cofre estaba aquí en la... En la esta. Guay porque, mira, nos llevamos el cofre, nos llevamos todas las cosas de aquí. Espérate que están las enfermeras aquí, eh. Cierra aquí. Están las enfermeras, eh. Cuidado. No son las enfermeras. Ya me ha dejado tu... Ya me ha dejado una herida, tío. En serio. Ah, ahora sí necesito una venda, ¿no? Ahora que no tengo venda... Ahora necesito una venda. Venga, vete a la mierda. Antes que tenía la venda no me la podía poner. Ahora... Tío, qué desgracia más grande todo, eh. Lo pillo todo. Nos vamos a la otra casa, tío. Y allí ya ponemos nuestro... ¡Buah! Lo de la misión no me digas que es aquí. Si es que lo de la misión es aquí, tío. Y no tenemos armas. ¿O qué tenemos aquí? Tenemos el bastón... No, no he pillado el saco, es verdad. El saco, el saco. Bueno, se lo come el zombi. ¡A la mierda, a la mierda! ¡Huy a la frontera! Me hago el mazo. Espero que sea mejor, eh. Munición de trabuco. Piedra, pólvora y papel. Ah, pues mira, no se hace difícil. No se hace difícil. Venga, tú, haz el... Haz el mazo, que quiero repartir leña. ¡Quiero repartir leña! ¡Repartir leña! A ver esto qué tal. Vale. Mejor pita que el garrote, eh. A ver, a ver, a ver. Esto reparte mucho mejor. Vamos primero a recuperar las cosas, a poner un cofre. Vamos a organizarnos bien. Lo primero es... Poner el... 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 El saco de dormir aquí cerca. ¿Dónde hemos muerto, tú? Ah, sí, en el sótano. La vieja esta nos ha reventado. Voy a poner el saco de dormir antes de nada, eh. Si me matan, por lo menos que aparezca aquí ya, ¿no? Aquí habrá alguien. Uf, qué guay. Uh, esa escalerita como me gusta. Bueno, igual no es el mejor sitio del mundo, de momento. Pero vaya. Lo colocamos aquí, tío. Sí, no es el mejor sitio del mundo. Pero si morimos, por lo menos que aparezca ahí. Vale, la casa hay que limpiarla. Eso sí. Habrá que reforzar luego la puerta, lo que sea. No tengo ni idea, luego, de cómo se hace eso y... Y tal, y lo que nos gastará y tal. Pero de momento... ¿Dónde estamos, señora? ¿Qué pasa de una serpiente? Este mazo me gusta mucho más que el garrote, eh. El garrote era una mierda. Vamos, señora. ¿Dónde hay otra? ¿Quién está pegando golpes por ahí? Me cago en todo lo que se me dé. ¿Quién está pegando golpes? A este. Este me lo toma. A ver el de los billis, que está un poco perjudicado. A ver aquí. O el garrote este volaba mucho más, tío. El mazo. Si es que el garrote era una mierda. Si es que el garrote era una mierda. Así como vamos a matar a nadie. Todo esto ya lo registraremos, eh. De momento... Limpieza. De la casa. Un loot. Bueno. Ahí hay tres zombies. Recordadme que esos zombies hay que matarlos. Son muchos. Ahora mismo no estamos preparados. Bueno. Take all. A ver. Voy a dejar cosas en el cadáver. Sí. A ver. Lo que quiero es... Ver lo que nos pide el cofre. Madera. Vale. Solo madera. Perfecto. Pues. Hacemos el cofre. Nos lo vamos a poner ya. Vamos a ir a la parte de arriba a buscar. El chiste tiene una secta debajo de su casa. Madre mía. Está eso petado, eh. Petado de banda, tío. Bueno. La puerta esa... Igual hay que arreglarla, eh. Llávamelo. Porque ya son las cuatro de la tarde. Aquí podré subir. Es que esto me venía súper guay. Pues sí. Uy, 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 uy. Esto es una maravilla, eh. Este desván. Y ahora, gente. Aquí al fondo... Nos hacemos aquí una... No sé que limpiarlo primero. ¡Hala! ¡Ostras! Este mazo como mola. Ahí estás. Ahí te quedas. Dormidito. Oye, oye. Pues esta guardilla... Está chula. Uy, esto está roto, eh. Pero por aquí no creo que puedan subir, ¿no? ¿Por aquí los zombies podrán subir? No creo, ¿no? Que si se trepan por aquí... Me la lían. No sé si esto se podrá reforzar o qué. Aquí se puede poner algo en la pared para que no pase. Vale. Lo que me interesa es... Lo que me interesa es... Yo creo que voy a poner el saco cerca de las caderas y tengo sitio. Porque si no, esto va a ser una locura. Subimos por aquí para poder defendernos bien. Yo creo que el saco y todo esto va a estar aquí, en esta salita de aquí. Porque aquí a lo mejor si se puede poner puertas o algo, podré poner algo ahí. El cofre lo puedo poner aquí en la pared, yo creo. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Ahí. Pues vale. Vale. ¿Almacionamiento seguro? Vale. Bueno, vamos a dejar dejar todo el latón este y todas estas cosas que de momento ahora no vamos a usar. Bola, bola. Ah, es de nivel 2. O sea, que puedes hacer armas de mejor nivel, ¿no? Me imagino que según vayas subiendo la habilidad de fabricar y tal. Vale, 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 guay. Perfecto. Uy, pues me gusta esta... Bueno, espérate, que aquí habrá gente, claro. Hay que limpiar la casa entera, eso sí. Y luego ya iríamos reforzando, haciendo misiones, pillando armas... Y lo que haga falta. Este mazo ya es otra cosa. Es que el garrote era muy malo, tío. El garrote era una mierda. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que? ¡Eh! ¡Honlo! Bolsa de armas, tú. No me rompo las puertas, hombre, que acabo de... Que acabo de hacer reformas. No he pegado, eh. Me molaría poder pegarla ahí en la cabeza, según está en el suelo, tío. Es que no me dejan. Bolsa de armas, eh. Bueno, hasta yo reglado, se abrí ya, ¿no? Es que digo, ya la abriré, pero seguro que tenéis curiosidad, ¿verdad? Pila de munición. ¡Uh! Seguro que tenéis curiosidad, ¿no? Cuál es lo que hay, ¿no? ¡Ah! ¡Garrote de madera, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Si estoy viendo escopetas ahí! ¡Si estoy viendo escopetas! Pila médica. Pegamento. ¡Qué estafa! Digo, ahí habrá... Bueno, por donde se hay balas y cosas. Pero... Cuidado, eh. Vamos a intentar... Ah, esto mira, esto va a la calle. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No jodas! ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando, María Luisa? Digo, un águila. No creo que sea un águila zombie. ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Digo, no creo que vaya a ser un águila zombie. ¡Sí, sí, sí, tío! ¡Un águila zombie! ¡Cómete eso! ¡Cómete el águila zombie! ¡Méteme ahí! ¿Nos da algo o qué? Estoy andando... El águila zombie, este no me da nada. ¿Pero qué demonios, tío? El águila zombie, tío. Cierra la puerta. No me lo creo. ¿Quién está haciendo ruido ya? Es que no se ve dónde vienen los ruidos. ¡Daino! Esto está... Estoy aquí mirando a estas. Es que hay que vivir a la casa, eh. ¡Dame, señora! ¡Dame! Pero tú no eres la que gritabas, eh. Que lo sepas. Esa no la voy. No sé quién está gritando por ahí. Voy a poner la música esta, tío, que te cagas. No sé si es que tengo una serpiente en casa o qué. ¡Vengo del trabajo, cariño! ¡Ah, que me mato la cabeza! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sí, uf. Hay que salir a limpiar, eh. Yo creo que hemos hecho mucho ruido o algo. ¡Ven aquí! ¡Ví al trapero! ¡Ven aquí! ¡Cántame una canción! ¡Ah, va! ¡Al pecho! ¡Ah, va! ¡Voy en la espalda! ¡Te he roto la espalda, eh! ¡Ven aquí otra! Pues hay más gente, eh. No sé dónde, tío. Voy a ver el perímetro. Hay un zombi ahí. No quiero... ¡Eh! Hacérmela sexy. Cuidado. ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Mira este cómo se ha quedado aquí! ¡Jeje! ¡Míralo ahí! ¡Qué bajete! No veo a nadie más, tío. Oigo. Oigo, pero no veo. Cierro el sotero. No veo el sotero y no hay nadie más. Ah, sí, 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 sí. Si es que hay algunos aquí que hasta que no pases al lado no se levantan. Ahí, ahí, ahí. Me está gustando mucho el mazo, eh. Alguna piña me llevo. Un lock, tu traje. ¡Tú! ¿Vas a ser tú, cerdo? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¡El de los villis! ¡Lancenme a la sexy! ¡No, no, 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 no! Esto huele a muerte. Esto no huele a muerte. ¡Tome, fe, me la sexy! ¡Ahí va! ¡Vamos a otra! ¡Fuera de mi casa! Igual era suya, ¿sabes? ¡Eh! Me ha esquivado con un flow que lleva el tío. Mira qué flow. Es que si me intentas hacer headshot... ...fallas. Mejor ahí. ¡Venga ahí! ¡No, no, no, no! Me agarra que se han separado. ¡Venga ahí! ¡Vamos! Cuidado que eso sí más se levanta todavía, eh. ¡No, no, no! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Con la mierda el garrote este! ¡Eh, bien! Me vale. Pilla las flechas. ¡Pilla las flechas! ¡Que vale en un dineral! ¡Pilla esa flecha! Me da la opción de pillarla. Ahora. ¡Uy, qué gente! Se nos está haciendo de noche, eh. Y alguien todavía sigue pegando golpes por ahí. Y no sé dónde está el mamón. A ver. Reparar. Hola. No puedo reparar. ¿Por qué? No tengo materiales. Materiales, madera o lo que sea. Y es que no sé dónde están, tío. Sigo oyendo gritos. Sigo oyendo gritos. No está la casa limpia todavía. Voy a apiar esto ya. Cerca todo. ¡Alguien queda vivo, tío! Y no sé dónde. Míralo. Bueno, no sé si sería este, pero aquí hay uno. Cuidado que tengo 31 de vida, eh. ¡Ariétalo! ¡Ale! Venga. Otro menos. ¡No se acaban, tío, los zombies! Mira bien por aquí, por si acaso. Mira, otro lado de armas. Esta va de apiarnos. Y luego no... Tío, todo. ¡Hulo! Tío, a todo que no estamos ahora para tonterías. ¡Eh, dólares! Estoy cagado de mierda, tío. No sé dónde están los zombies. Es que no sé... ¡Uf! ¡Enfermera! Es que el garrote está en la mierda, eh. Bueno, cuando se levanta le puede dar ahí un monedotecito. ¡Otra menos! ¿En serio, tío? Estoy súper tenso. Ah, vale, bueno. Vale, sí, pero aquellos... Aquellos para luego, eh. Esos están todavía dormidos, eh. Que nada me lo ponéis a nadie, eh. Pero esos no son los que gruñen, tío. Tengo otro mazo grande. Es que no puedo... No puedo... Esta, esta... Se mueve menos. Tengo posibles las de Gerson. ¡Mira! ¡Una en cada ojo, eh! ¡Mira las flechas! ¡Mira las flechas! ¡Una en cada ojo, tío! ¡Sí, señor! ¿No se le dio... Robin Hood? Vale, ¿sabes pasado ahí? ¡Venga, eh! ¡Una en cada ojo, eh! ¡No, que no me quedan flechas! ¡Que no me he helado por ahí, no! ¡Que hay gente! ¿No seré yo el maldito Robin Hood que le clava uno en cada ojo? ¡Va! Creo que tenía otro mazo. ¡Eh! ¡Eh, sube nivel! ¡Eh, mis flechas! ¡Mierda, se las ha llevado las fermeras en los ojos! ¡Hardía para el barquero, para cada un T! ¡Dios, que más gente, eh! ¡Mira la... ¡Oh, es que se está bajando un montón de banda! ¡Que no me quedan flechas! ¡Con el garrote este contra dos! ¡Me mata la otra vez, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ese es un super garrote! ¡Ey! ¡Ese es un especialista de cine, tío! ¡De una voltereta! ¡Esa voltereta! ¡Tú eras especialista de cine cuando estaba vivo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh, se ha desmayado! ¡No, no, por allí no! ¡No, me está roto el garrote! ¡Mierda! ¡Ya me ha dejado ir ya este también! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Favor! ¡Hace noche, tío! ¡Solo a nueve casi ya! ¡Vamos para arriba! ¡Ahí, estoy herido! Creo que tengo analgésicos ahora Para curarme Pero primero quiero subir Pues no tengo puerta, tío Si es que no tengo puerta Me voy de arriba Y al saco Ya nos preocuparemos mañana Sube, sube Aquí por lo menos nos podremos medio defender ¡La Virgen Santa! ¡Qué demonios, tío! ¿Por qué le saco ahora? Se te lo había puesto Por lo menos déjamelo poner como antes, ¿no? No, ahora ya ni como antes Ahora, vale, pues ahí en medio A ver las armas Vamos a quedar preparados Porque tenemos aquí cosas Que hay que reparar Que no sé qué No sé si tengo más mazos O más tal Los garrotes estos roñosos Yo creo que luego ya las podemos tirar Bueno, tengo la pala Esto tampoco está mal Puerta de hierro La puerta de madera Ah, para aquí las que puedes hacer ya Puerta de madera segura Vamos a hacer una puerta de hierro A ver si podemos hacer aquí una puertecita Y aquí volaría poner algo, ¿no? ¿No la puerta la puedes poner tumbada? A ver, habrá que ponerla por lo menos abajo ¿Vale? Porque Vamos a flipar Si no Es que tenemos una casa aquí sin puertos O sea, por lo menos que no la rompan Si quieren, pero Vale Vale Vale, por lo menos tenemos ¡No! 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 Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto me ha dado, tío? De verdad Me va a dar un maldito infarto Yo ya recojo mis cosas Y grabamos aquí Porque a mí me da A mí me da aquí un maldito infarto, tío ¡Uf! Este va a ser durísimo, ¿eh? ¿Qué es de noche? ¡Venga, recogí mis cosas! Por favor, que día más malo Si es que después de trabajar hoy Hoy quedaría un turno doble, tío, en serio Hoy quedaría un turno doble, digo, hoy no Es que no sé por qué, no sé que no va a ser buen día hoy, eh Tío, no sé por qué no va a ser buen día hoy Y efectivamente Tenemos, si es que a lo mejor tenemos algo aquí para ponernos, ¿no? Un arma Arroz de este por lo menos, tío, que sea arroz de chumbo Hay que pillar el cadáver, tío Este creo que lo hemos dejado cerrado Vale, vale Eh, si lo hemos dejado cerrado ya nos ocupará con él Trinca, trinca Esto, me está reventando la puerta el cerdo No tenemos una... Está, la maza está rota Vale, tenemos la pala Está a nivel 2, que es mejor que el garrote Y no tenemos otra maza, ¿no? De estas, guays Ya no la haremos, tío Quédate con la pala, a ver si te puedo meter aquí Ay, ay, ay La pala, súper maravillosa ¡Le corto brazo, le corto brazo! A la mierda Venga ahí Me está pegando con un brazo, nada más El tío guarro Vale Suficientes muertes por hoy No puedo con nada Quédate aquí arriba Así vigilando, si viene alguien le metes con la pala Bueno, por aquí lo dejamos por hoy Y a pesar de algunas muertes que hemos tenido Hemos ido avanzando bastante Ya hemos puesto nuestro saco a dormir Hemos puesto nuestro cofre Hemos reunido bastantes cosas Y ahora nos toca acabar de limpiar la casa Ponerle el refugio bonito Y lo bueno es que además tenemos el comerciante al lado Con lo cual podremos ir haciendo misiones Ir consiguiendo más armas, más comida Y más víveres Más de todo Para que este refugio sea un verdadero centro de operaciones Chicos, si os ha gustado el vídeo Y queréis que siga con esta serie Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante es supermerarse Y merecerse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!